La gente piensa que la comida costeña es una sola y aunque tienen algunas cosas en común, varía dependiendo del departamento, si es Magdalena, Atlántico, Bolívar o en este caso, que es de lo que vamos a hablar hoy, la comida del departamento de Córdoba. No está de más decir que la gastronomía de Córdoba es una fusión de la cocina indígena Sinú con la cocina española, la africana y la sirio-libanesa. La vanga del Sinú nace con una visión muy amplia y grande como es la de Don Pedro Ojea, que junto con otras personas asocian y empiezan con el primer restaurante allí en Montería. Tiene más de 30 años en el mercado colombiano. El nombre nace a raíz del árbol. Es una saiba que lo utilizan mucho en la costa para sombrío, en ganado o en las habitaciones. ¿Qué platos nos ofrece la carta de la vanga del Sinú? La carta está creada precisamente con platos típicos del Valle del Sinú, como es la viuda rica, como es el arroz sinuano, como es el arroz apastelado, pero con énfasis precisamente por lo que es la región del Sinú, ser una región rica en pastos, nosotros somos con énfasis en cortes de carne. El que más se vende es el lomo fino, que llamamos nosotros el lomo ella, lomo estándar y el solomillo. ¿De qué viene acompañada la carne? El cliente puede escoger el acompañamiento a su gusto. Arroz con coco, patacón, yuca cocida, bollo limpio, bollo de maíz, bollo de plátano, tajadas verdes, ensalada. ¿Es cierto que aquí se consigue el mote de queso? Creo que somos los únicos acá en Bogotá que vendemos el mote de queso, que es una sopa muy típica. Es ñame, un suero costeño, se saltea el guisito, se prepara la sopa y se sirve con queso costeño. ¿Y en cuanto a heridas tradicionales de la región, qué nos ofrece? Tenemos guayabá agria, níspero, zapote, corozo. La gente viene de la costa y dice, pero ¿por qué ustedes tienen corozo y en la costa no hay? Háblenos algo de los puntos de la bonga express que hay en centros comerciales. También nos destacamos en los express por las hamburguesas, donde hay una variedad deliciosa, hamburguesas de 125, de 200 gramos, de 340 gramos. Háblenos algo de los puntos de la bonga express que hay en centros comerciales.